Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el español oriundo de Madrid Carlos Sainz Enamor confirma su nuevo coche para la siguiente versión 2025 el Rally Dakar y la marca automotriz estadounidense Ford es la elegida y bueno, como sabemos el veterano piloto español oriundo de Madrid o sea Carlos Sainz Enamor se une a un nuevo proyecto que va a permitir revalidar su reciente victoria en el Rally Dakar a lo mando de un novedoso coche prototipo y con Nani Roma como su compañero de equipo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hasta ahora era casi un secreto a voces a Carlos Sainz Enamor, o sea Carlos Sainz Senior aún le queda cuerda para rato, está decidido a continuar en los Rally Rides y por ello, luego de cerrar por todo lo alto su etapa con la marca Audi ganando la reciente versión 2024 del Rally Dakar, va a regresar a la legendaria competencia en 2025 con la marca automotriz multinacional estadounidense Ford dentro de la estructura oficial que gestiona su filial M Sport desde el año anterior y bueno, con este fichaje de ultralujo la marca automotriz del óvalo azul contará, poseerá un equipo totalmente español porque Sainz tendrá a otro español Nani Roma como compañero y bueno, como sabemos el piloto catalán no consiguió terminar la última versión del Rally Dakar per su empeño y contancia en los mandos del Ranger T1 Plus a lo largo de toda la reciente temporada le granjeron un merecido voto de confianza de parte de la marca automotriz multinacional estadounidense y bueno, ahora tanto Sainz como Roma tienen por delante una apretada agenda de trabajo dentro de la cual figuran sus futuras aportaciones al desarrollo del nuevo prototipo Ford Raptor para el siguiente año 2025 con algo más de un año evoluciona a fuego lento en el cuartel central de M Sport el novedoso Raptor se aleja de la filosofía de la Ranger T1 Plus y opta por un planteamiento mucho más cercano al de un buggy con una silueta bastante ancha y achatada presidida como no por una parrilla y faros frontales similares a los de la camioneta pick-up Ranger Raptor de ciudad y bueno, como sabemos de entre muchas otras marcas automotrices que contaron alguna vez con los servicios de Carlos Sainz su historial con Ford es uno de los más longevos equiparable solo a sus pasos con otras automotrices como las multinacionales, la francesa Renault y la japonesa Toyota su primer contacto con la marca automotriz americana tuvo lugar en el año 1987 cuando firmó por un programa doble que le permitía conquistar el campeonato de España Rallys y participar en competencias sueltas del World Rally Championship como el Rally Portugal de ese mismo año donde dejó una gran huella debutando con un scratch en el primer tramo y bueno, ya sentado en el mundial y luego de su experiencia con Toyota y Subaru volvió a Ford entre los años 1996 y 1997 bajo las órdenes de Malcolm Winson a la sazón jefe de M Sport y bueno, en este segundo periodo el veterano piloto madrileño o sea Carlos Sainz en amor, logró diversos triunfos en distintos rallies de calendario con el Ascor RS Cosworth del grupo A y a medida que este coche fue evolucionando se posicionó como el mayor rival del Finest Tommy McKinney por el campeonato y bueno, su tercer y último periodo con la marca Ford abarcó las temporadas 2000, 2001 y 2002 donde compartió equipo con otras figuras como el británico Colin McRae que falleció precisamente en un accidente helicóptero el noruego Peter Solberg así como también el francés François de Lecour o Marco Martín y lo hizo a los lomos del modelo Focus WR6 y bueno, una trayectoria que ahora producirá un nuevo capítulo y se espera que sea bonito y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao